Hoy a pesar de todos te sigo amando, te cago amando Este es la banda loca de los piratas A que siga ver a todas las calles A que vayan aprendiendo, sigan estando Hoy a pesar de todos te sigo amando, te cago amando Este es la banda loca de los piratas A que siga ver a todas las calles A que vayan aprendiendo, sigan estando Hoy a pesar de todos te sigo amando, te cago amando Este es la banda loca de los piratas A que siga ver a todas las calles Que vayan aprendiendo, sigan estando Hoy a pesar de todos te sigo amando Te cago amando Este es la banda loca de los piratas A que siga ver a todas las calles Gracias por ver el video.